El movimiento Lava House empezó con Walter Gropius en 1919. Esta escuela fue fundada en Alemania, procedente del Arts and Crafts, que intentaba unificar las bellas artes y la artesanía. En esta escuela formaron parte importantes artistas como Kandinsky o Schliemer. Pero en este vídeo nos centraremos en Herbert Bayer, que comenzó como aprendiz y acabó ejerciendo de profesor de Lava House. Herbert Bayer fue uno de los artistas multidisciplinares más importantes de Lava House. Comenzó su andadura formándose como arquitecto, pero en 1921 ingresó a Lava House para realizar sus estudios de tipografía y pintura mural, hasta que en 1923 logró convertirse en maestro de tipografía y publicidad en esa misma escuela. En 1938 se sentió en el diseño publicitario, obteniendo en 1946 la presidencia del Departamento de Diseño de Container Corporation of America para Aspen Developerment, una corporación que organiza el Festival Anual de las Artes en la localidad de Aspen, Colorado. Su vida profesional transcurrió a través de diferentes etapas entre Europa y Estados Unidos. Durante su etapa en Europa dio un salto desde el movimiento Arts and Crafts hasta Lava House, que le permitió abrir su propio estudio en Berlín. A principios de los 40, en Nueva York, Bayer es considerado como un artista de alto nivel. Debido a graves problemas de salud, se muda a Montecito, al sur de California, donde se separa de su círculo profesional y del centro que había diseñado él mismo. Herbert Bayer fue un artista polifacético, en el que desarrolló sus obras a través de la fotografía, la escultura, la pintura, la tipografía y la publicidad. En Pintura realizó una multitud de obras en las que predominan las formas geométricas, así como el empleo de colores llamativos que abarcan desde los colores más fríos hasta los más cálidos. En Escultura realizó diversas obras con materiales como el macizo o el acero pintado, con las que logra crear juegos de luces y sombras para integrarlas en la arquitectura de las ciudades. La maquetación de estas obras se encuentran en la galería Pintone Grid, de Santa Fe, Estados Unidos. Creó un tipo de tipografía denominada la universal, que estaba compuesta por letras minúsculas sobre líneas, circunferencias y ángulos. En publicidad, al igual que en la pintura, predominan las formas geométricas, así como el empleo de colores llamativos que abarcan desde los colores más fríos hasta los más cálidos, así como la utilización de la tipografía creada por él llamada la universal. Y en fotografía, empleó la técnica de colores y el fotomontaje, con la que constituirá una nueva realidad, que ya no será la de la fotografía tradicional, ya que el punto decisivo de estas obras será su composición. Uno de sus trabajos más influyentes y especiales fue la creación de un atlas, trabajo que realizó para la Container Corporation of America en 1953. Este atlas combinaba la cartografía tradicional con las ilustraciones, los textos y las informaciones estadísticas que quedaban reflejadas en un modo más abstracto. A lo largo de su vida, realizó una serie de exposiciones. Presa fue una de las primeras en las que participó como diseñador. Se encargó de una pequeña sala con el tema de la tipografía alemana. Gracias a su trabajo, obtuvo una serie de premios. Entre ellos, la condecoración austríaca para la ciencia y el arte. En conclusión, podemos observar cómo Hermes Bayer fue un gran artista que contribuyó enormemente en el movimiento de la Bajau. Movimiento en el que comenzó como estudiante y con el que acabó siendo un importantísimo exponente de su reconocida forma artística.